DoctoresDelTiempo.com presenta Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana venimos con poquitos irresistibles, tan solo cinco, pero en el apartado de novedades tenemos seis, aunque un par de ellas sean números doces. Vale, pues como tenemos tarea, vamos a empezar directamente ya con el primer número uno que nos corresponde, que en este caso se titula Miskatonic. Miskatonic número uno está escrito por Mark Sable, está dibujado por Giorgio Pontrelli y con colores de pipa bowling. Es un TVO de Aftershock. Pues sí, es un TVO de Aftershock que, como su nombre indica, tira para el rollo lovecraftiano, que no es precisamente terreno poco recorrido. En este caso tenemos a un dueto investigativo paseándose por el misterio de Lovecraft más derivativo, genérico y reutilizado que han podido encontrar. Es raro. A ver, cuando tiras por estos derroteros, a ver, tienes que tener tus referencias a Lovecraft y tirar de ahí porque, coño, pues para eso lo estás usando, ¿sabes? Pero, uff, hacía mucho que no veía un uso tan poco inspirado. Bueno, a ver, el TVO es uno de esos TVOs que, digamos, que se quedan cortos, que son pelín sosines. Es como, no es que el TVO esté mal, no es que digas, bueno, está mal planteado, está mal desarrollado, es que los diálogos son un poco chusta, es que está mal estructurado. Es decir, las clásicas críticas que le solemos hacer a un número uno que, pues, básicamente se le ven las fallas. Es más una sensación general de decir, pues, eres un TVO que cuenta su historia de manera no demasiado inspirada, sin ser especialmente sorprendente y utilizando unas cuantas cosas que, a ver, la historia las coloca en ese lugar donde viene la sorpresa, pero que, en realidad, tú como lector te la ves venir porque, coño, estás leyendo Miskatonic. Es raro, es raro. Y estructuralmente, en lo que a transición entre escenas se refiere, tampoco es especialmente habilidoso. Me explico. El TVO tiene un acting endeble, siendo muy generoso, por decirlo de alguna manera. No ya solo a nivel expresivo, que se queda un tanto rígido, pero, bueno, acaba, al final, transmitiendo la emoción que quiere transmitir, con lo cual, ni tan mal. Pero, sobre todo, a nivel físico, a nivel corporal, la mayor parte del tiempo, con investigadores mirando cosas y hablando entre ellos, pues, no se nota demasiado. Cuando el TVO se pone más movido, es cuando lo que viene siendo todo el lenguaje físico se va al carajo en cualquier escena de acción, de empujar cosas, saltar cosas, correr por sitios. Entonces, el TVO tiene sus tiranteces. Y cuando es, no es que sea generoso con las elipsis entre escenas, sino que directamente manda el rácord al carajo y genera una sensación de desconexión entre escena y escena, cuando normalmente suele ser, sobre todo las escenas en las cuales estás prolongando la acción de la última viñeta, la página anterior, básicamente, el TVO, además de torpe y de ritmo extraño, se vuelve desconcertante. Sí, a ver, por ahondar un poquito lo que has comentado, ¿qué les pasa a las figuras humanas? Pues que son muy rígidas, que son muy, quiero decir, están como si tuviesen los personajes una tabla pegada a la espalda y son incapaces, al parecer, de tener ninguna clase de otra postura que no sea la de soy un palo, soy un palo. Es decir, soy un muñeco que está puesto en las viñetas. Y eso, hombre, pues siempre los desluce y les quita vivacidad y sensación de estar vivos. En lo que dice respecto al rácord o no rácord, hombre, yo no me he fijado demasiado, no me he dado cuenta, más bien, de ello. Lo que sí me llama la atención es que a veces hace una presentación del espacio físico donde va a suceder la escena un tanto caótico. Es decir, hay una escena en una habitación donde, pues al final, vemos cómo los personajes acuden a la siempre salvadora ventana, que pues te has pasado unas cuantas páginas en esa habitación y es que ni la has mostrado, pavo. Quiero decir, es que es como, pero había una ventana aquí, pues ahora me entero en la tercera página, porque es que ese lado de la habitación ni lo has mostrado. Entonces, también es verdad lo que dices de las transiciones, que a veces no es que las transiciones estén del todo mal, pero sí que le dedica unas viñetas casi casi como si las hubiesen pensado a posteriori de pues vamos a poner aquí un poco para hacer esta transición un poco más evidente, ¿no? Es como algo un poco desaliñadito. En general es un atropello extraño. Quiero decir, la propia escena, sobre todo es al final, donde, como decía, el TVO se vuelve más movido y se vuelve todo un pequeño disparate. Tenemos una página que establece la habitación, el inicio de los problemas, y ni tan mal, estás casi ocultándole al lector. No digo que sea deliberado, pero bueno, le ocultas al lector la vía de escape de la ventana y no es que te quede especialmente mal, pero bueno, en cuanto pasas de página empiezas a notar algo raro. Ese tipo de cosas en la cual normalmente no te fijas, pero hay algo en el fondo de tu mente que te dice aquí algo rasca y cuando lo miras por segunda vez ves una serie de dos viñetas en las cuales se empuja un armario desde un lado y luego cae hacia el otro y te quedas como mirando... Aquí hay algo raro, aquí hay una sensación extraña, ¿sabes? Y los cajones que estaban abajo del armario están arriba. No te cuadra, ¿sabes? Te empieza a molestar, pero sigues leyendo. Aunque no seas consciente del todo, sigues leyendo. Y la escena sigue y salen por la ventana y demás y la escena de acción continúa, no hay un problema. Pero luego las transiciones entre lugares todavía se vuelven más locas porque apenas generas una transición cuando entras de un exterior a un interior, aunque el color sea muy violento, y cuando de ese interior te mueves a un exterior siguiente, el elipsis es más que generosa, pero dices tú, vale, es una huida. Quieres crear cierta ansiedad o cierto feeling, cierta sensación vertiginosa de huida, de no tienes tiempo para nada, entonces vas atropellado. Pero es que luego intentas marcar un momento de supuesto horror con un esplaspaje y luego de ese esplaspaje sales como sales a lo que es la escena final. Y, oh Dios mío, es un terror el Racon en esa escena, es horrible. Más que nada porque solapas acciones que no tienen nada que ver, cambias las perspectivas varias veces y cuando intentas rematarla con un cliffhanger no hay tensión ninguna, la tensión ha abandonado por completo el TVO porque llevas ya un rato no creyéndotelo, no encajándote, yendo a trompingones de una escena a otra. Sí, a ver, tiene sus problemas evidentes. Aún así, y con todo, aún siendo cierto todo lo que has dicho, mi principal problema con el TVO sigue siendo que es Sosongo, que es como, joder, me estás presentando a la pareja protagonista de siempre en una situación muy estándar de investigación y rollo sobrenatural con un cliffhanger que es un poco el de siempre. Es decir, no hay nada característico personal de este TVO. Es decir, los personajes son un poco como clichés andantes, son esa ficha de personaje de la llamada de Tulu de, pues mira, este era un policía que vio una cosa rara y desde entonces vive un poco apartado y no quiere volver a saber nada de ello. Y es como, ¿en serio? Es como es lo mejor que se os ha ocurrido. Sí, en este caso el personaje es preexistente y todo. ¿Ah, sí? Sí, mal aún, sí. Qué cosas. Entonces, hombre, pues por un lado puedes decir, no, hombre, es que está haciendo esa llamada a los clichés clásicos de estos relatos o de este universo y tal. Digo, hombre, sí, pero de vez en cuando meter algo que le dé un poco de gracia tampoco está prohibido. El problema está en que no incorpora nada especial, es un eco y como está especialmente mal contado, es un eco endeble y nuestro asidero más firme, más interesante, que podría ser la protagonista femenina, está de pasada en su propio TVO. Sí, no, la verdad es que si nos ponemos así, pues esto no funciona. O sea... A mí me gustan mucho todas las tonterías posibles de los mitos de Tulu que pueda echar mano, pero es que ni yo me acerco a esto. No, yo no soy especialmente amigo y pues desde luego hasta aquí he llegado con Miskatonic. Vaya, Miskatonic 1, escrito por Mark Sable, con dibujo de Giorgio Pontrelli y con colores de Pipa Boland para Aftershock. Y del primer TVO que comentamos esta semana pasamos al segundo, que en este caso es un TVO de DC que se titula Punchline. Número 1, escrito a la limón por James Tinion IV y Sam Jones, con dibujo de Mirka Andolfo y con colores de Rómulo Fajardo Jr. En el TVO que casi, pero no. Es complicado, a ver, porque tenemos aquí un número 1, o algo a la que le han puesto un 1 en la portada, que sirve al mismo tiempo de presentación de personaje y situación interesante para el futuro de Gotham, pero no encaja del todo como número 1, porque pues tiene una serie de precedentes que, si no lo has leído, pues te puedes quedar un poquito en tierra de nadie. Lo que es luego el propio número, y todo el trasiego de este caso en los tribunales y de esta reacción de la sociedad al caso que se cuenta aquí, de alguna manera tiene una buena idea, pero acaba siendo malograda porque acaba siendo un ladrillazo insoportable. A ver, hay que hacer las cosas con a veces un poquito más de paciencia, creo. No puedes plantarle treinta y tantas páginas al lector como estas, donde quieres hacer tres cosas diferentes, donde, como dices, llega un momento en el que es un tanto insoportable la voz interior de su protagonista con su obsesión por narrarte en realidad versiones distintas de la misma idea, porque no es que sean escenas que van desarrollando más allá una idea, o que la van desarrollando, punto. No, es la misma idea en distintas situaciones, en distintos puntos del tiempo. A ver, a mí Mirka Andolfo me gusta mucho, y visualmente me gusta mucho este TVO, pero, macho, hay que estar bien pertrechado aquí para poder atravesarlo. Sí, sí, evidentemente el trabajo de Mirka es realmente bueno, la mayor parte del tiempo, sobre todo con el acting, y los colores vivos le dan ese extra superheróico, por decirlo de alguna manera, que aunque la situación sea seria, sea dramática, haya mucho tribunal, y opinión popular, y prensa, y cosas un poquito alejadas de lo que vendría a ser un TVO de superhéroes puro y duro, lo mantiene en ese territorio, con lo cual hace su lectura fácil. El problema está en que una de las ideas centrales que maneja este número, que es la, básicamente, radicalización, o cambio de opinión, sí, radical realmente, de uno de los personajes secundarios, la trata como el terror, porque, pues si nos estáis escuchando, asumo que os gustan los podcasts, pero, igual, trasladar algo así a las páginas de un TVO con ladrillos gigantes de texto, no es la mejor de las ideas. Y así es como se traslada una de las ideas en este episodio, a golpe de podcast hecho ladrillo de texto. Y ahí, madre mía, menuda travesía por el desierto. Sí, esa es una de las partes más insoportables que tiene, sin duda, el TVO, y como digo, es esa parte en la que ahondamos una y otra vez en la misma idea. O sea, es como que sí, que me ha quedado claro, que sé de qué va esto, no necesito que me lo repitas 50 millones de veces. Después yo personalmente tengo un problema bastante grande, y repito, es algo muy personal, con todo el universo alrededor del Joker. Nunca me ha gustado, en realidad, este acercamiento a, llamémoslo la locura, que suelen tener en DC hacia estos personajes. Porque unos personajes locos en un contexto del Joker justifican que sean muy divertidos y alocados e impredecibles, y al mismo tiempo ser unos asesinos psicópatas terribles, y al mismo tiempo ser unos genios del crimen, que son capaces de pensar planes dentro de planes. Y si ya con el Joker, per se, me suele molestar, y en general suelo preferir que lo traten casi casi como el malo, el villano en esas novelas de Stephen King, que no necesita explicación, es como, pues el Joker viene, te jode, y no necesitas saber cómo ni por qué es el Joker, es una forma incognoscible de funcionamiento. Cuando ya le vas añadiendo otros personajes, que son variaciones, suplementos, o añadidos a esta idea central, digamos, del Joker, a mí me suelen perder. El problema muchas veces con el Joker es un problema de dos caras, por decirlo de alguna manera. Me he dado cuenta de lo que has hecho ahí. Y ha sido sin querer, pero bueno, el asunto de una cara es esa, es esa ventaja, esa salida fácil, que se suele operar, no solo con el Joker, sino en general en la ficción con, uh, mi villano es muy listo, pero también está muy loco, con lo cual, es capaz de los planes más complejos, y más sorprendentes, y más, ya sabía lo que ibas a hacer, pero por otro lado, también es un genio impredecible, entonces puedo hacer lo que quiera con el guión en cualquier momento, y lo justifico de manera bananera. Eso suele ser una de las caras de dicha molestia. La otra está normalmente con él, con su periferia, tanto dentro como fuera del TVO, que es con este fetichismo muy loco, de que es el villano por Antónoma, así, entonces tienes que trabajarlo desde 700 millones de ángulos, y añadirle 700 millones de cosas alrededor, y que esté el Joker, si ya Batman, y su presencia, omnipresente. Puede resultar cansina, la del Joker en los TVOs de Batman no lo es menos, y no siempre tienes nada interesante que contar. Lamentablemente, en este caso sí que podía haber algo interesante que contar aquí, que en lo que a mí respecta por lo menos es esa historia de radicalización, pero, como por un lado, lo de podcast hecho texto, es un ladrillo insoportable en el TVO, y por el otro lado, tampoco es una escena bien llevada, ya que no se trata de una bola de nieve que vaya creciendo, que lleve al personaje de algo muy periférico, inofensivo, y que va creciendo en agresividad, o en un mensaje cada vez más loco, sino que simplemente es el mismo mensaje, como tú decías, machaconamente todo el rato, lo que hace que ese personaje cambie de parecer, lo cual abarata un poquito la situación, si además dicho pretexto no es más que una excusa para movidas superhéroeicas más adelante, pues todavía es más perezoso todo el TVO, todavía desperdicia aún más una de las pocas ideas interesantes que tiene. Disclaimer, yo al menos no he leído lo anterior en donde había salido este personaje, esa especie de, no sé, War of Jokers o algo así, creo que lo llaman. Con lo cual, pues no tengo ninguna clase de contexto, a veces, de a qué se refiere en algunos momentos del juicio, o en algunas de las, no sé, de los pensamientos suyos, a los que tenemos acceso y tales, como pues, pues no lo sé realmente qué es lo que pasó, o de dónde viene todo esto, yo pues lo tomo por lo que leo en este número, y en cierto sentido, resulta insuficiente, porque si me quedo con ciertas dudas, después de haber leído treinta y tantas páginas, con unos ladrillos terribles, es que alguien no ha hecho muy bien su trabajo, o quizá no debería haber sido un número uno. Supongo que es parte del problema, que pues cuando uno ve a un uno en portada, pues tiene ese acercamiento, y pues ya el propio Tebedo, tiene alguna de estas infames cajas de, asegúrate que le echas un vistazo a The Joker War, no gracias, no ya solo no gracias, porque simplemente entonces esto ya no es el número uno, y no sirva de gran cosa, sino que además teniendo en cuenta que este Tebedo es bastante pobre, y bastante pesado, no genera en mí esa curiosidad de decir, oh, me estoy perdiendo algo aquí, voy a leerme lo anterior, porque parece que hay aquí algo de lo que tirar, no, 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 para nada, quiero decir, si esto me ha sentado así, no tengo ningún interés de, ni de retroceder en la narrativa, ni de leer cualquier cosa posterior que salga. Ya, pero por otra parte es importante, y casi casi diría necesario, para entender algunos aspectos de lo que se nos presenta aquí, porque por alguna razón que no logro entender, porque claro, no se me explica bien aquí, parece que hay una cierta división de opiniones, acerca del personaje, acerca de si, pues no sé, es culpable de algunas movidas, o no es culpable de algunas movidas, y como que la gente está a favor, y la gente está en contra, y tal, pero no sé realmente de qué están hablando, porque visto desde la mera lectura de este TVO, parece evidente que este personaje está totalmente chalao, y que pues probablemente todos los años de cárcel que le metan, bien metidos estarán, pero no lo sé. Es uno de los temas centrales del TVO, es posiblemente el tema central de la propia trama del TVO, pero básicamente son consecuencias de algo que precede este número uno, para colmo el TVO termina con un, continuará en 2021, es decir, en algún momento, ya sabemos que está a la vuelta de la esquina, pero, sabes, ni tan siquiera te da un margen de decir, no, bueno, pues esto es una colección mes a mes, con lo cual tampoco pasa nada, en cuatro semanas, pues cinco, tienes otra dosis, igual amplía más la información, no, esto ya, ya este personaje ya lo trabajaremos, y no, quiero decir, no porque esta es la muestra que tengo en este número uno, y no funciona en ninguna de sus variantes, con lo cual, pues con lo cual, hasta aquí, Punchline número uno, de James Tinion IV, y Sam Jones, con Mirka Andorff al dibujo, y Rómulo Fajardo Jr al color, para DC, y venga, pues saludamos así, con la mano, y diciendo adiós a otra editorial, y nos vamos ahora a saludar a una nueva, Scaren Hood número uno, es el título del TVO, escrito y dibujado, por Nick Roche, y con colores de Chris O'Halloran para IDW, Ay, casi, casi, es un TVO que me ha gustado bastante, y que casi es realmente bueno, pero, me ha perdido un poquito por el camino, me explico, aquí tenemos un TVO, de un padre soltero, y su hija, en la guardería, el padre, después de la guardería, pues se junta con otros padres, que, parecen tener cierto interés, por algún misterio, en el edificio de ese colegio, en qué dirección va ese misterio, y hasta qué punto el TVO se convierte en un TVO de terror, pues ya entraremos un poquito más adelante, pero al final es eso, es una serie de padres con, esta historia de doble filo, por un lado, el encargarse de los críos, y por el otro lado, el investigar este misterio. Vale, a ver, dos cosas también, una vez más, pues problemas propios, pero que hay que mencionarlos, antes de empezar a hablar, del TVO, hacía tiempo, que, en general, no sufría tanto, leyendo un TVO en inglés, aunque, a ver, no es que sea un TVO complicado, no utilice un vocabulario demasiado retorcido, al principio, me costó mucho entrar, no sé, del, el, el modo de, de, de cómo está escrito, me resultaba un poquito, no sé si son, jergas, si son, contracciones, si son, no sé, simplemente, maneras de hablar, o de escribir las palabras, un poquito, para que vayan un poco más, con la fonetización, de cómo lo dicen los personajes, pero, me costó unas cuantas páginas adaptarme, lo cual, pues, siempre dificulta entrar al TVO, y después, joder, no sé, hay como, no sé qué página será, la tercera página, una cosa así, unos niños saliendo de su, del aula, que Dios, parecen, parecen monstruos terribles, dispuestos a comerse tu alma, o sea, es como, pero, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué son cabezones gigantes? Sí, sí, son los niños del terror, es parte de la gracia también, pero, mi problema está en que no, no termina de, de jugar bien sus, cartas, y creo que, la culpa no es de nadie en concreto, sino que es el, el equipo en general, que plantea un TVO, que no termina de funcionar, me explico, se trata de incorporar, ese, ese miedo, por, por criar mal a un hijo, porque le pase algo, por un lado, pero también con cierta, cotidianeidad, y ciertos momentos de, de levedad, y de comedia que se pueden dar, y situaciones ridículas, de ese tipo, y, evidentemente, entrañables también, con lo cual, visualmente, es un arma de doble filo, cuando exageras las facciones, cuando no, el uso del color, que se hace normalmente, bastante brillante o no, cuando fuerzas la caricatura, en esa misma página, se ve a las, a las trabajadoras de la guardería, hechas polvo, tener que aguantar a esta caterva de críos, es complicado, es complicado, y cuando el TVO, gira hacia el terror, por decirlo de alguna manera, y empieza a mostrar cosas más oscuras, y asuntos sobrenaturales, y extravagancias varias, claro, el estilo sigue siendo, aunque se oscurezca, sigue siendo predominantemente, el mismo, que teníamos hasta ahora, visualmente, bastante, bastante sencillo, agradable, y brillante, con lo cual, acaba habiendo cierta, distancia rara, con los momentos del TVO, es como, quiere ser tantas cosas a la vez, y que el arte, es, no llega, es, no es lo bastante versátil, por decirlo de alguna manera, como para que esos momentos, resuenen adecuadamente, a ver, yo, ya digo, reconozco que, en realidad, creo que conforme he ido leyendo el TVO, me iba gustando más, cuanto más abandonaba la cotidaneidad, y más parecía que, no sé, y van a pasar cosas, pues, es como, bueno, no sé si esto, va a merecer la pena, pero, al menos, parece que algo se mueve aquí, porque, hasta ahora, lo único que he tenido, ha sido, a un padre y a una hija, y algunas alusiones, y falta de ellas, a cierta, algo, algo con su madre, que el TVO, deja bien claro, que no está interesado, en absoluto, al menos en este primer número, en decirte, qué, y después, esas escenas cotidianas, que, a ver, no es que estén mal, pero es que son, son escenas cotidianas, o sea, quiero decir, a ver, esto es un poco complicado, de explicar, quizás, el por qué, pero, es como, no hay nada especialmente interesante, en ellas, porque son precisamente, muy cotidianas, y no hay nada, en cómo se cuentan, o, no sé, las escenas en sí, que realmente, las hagan especialmente, atractivas, o llamativas, la, colección de personajes, que tenemos aquí, pues, hasta que el TVO, no empieza realmente, a carburar, y este también son, de unas cuantas páginas, el TVO, creo recordar, que es bastante largo, realmente, no dejan de ser, personajes que están ahí, al fondo sacando un poco de ruido, y después dices, ah, bueno, que son personajes de verdad, de la historia, que van a contar, para algo, y tal, y ahora empezamos a, a conocerlos un poquito, y a trabajarlos, no sé, me ha, me ha dado una sensación, un poco de, no, me interesa mucho esto. Gracias, bueno, a mí me ha pasado lo contrario, o sea, empezaba más interesado, en el TVO, con, con el toque cotidiano, y pensando, a ver, cómo voy a incorporar, los distintos elementos, del TVO, y luego, cuando finalmente, los incorpora, me resulta que, o sea, me da la sensación de que no, no termina de acertar, intenta este, cero a cien extraño, un poquito de golpe, la tensión no la construye bien, y como comentaba antes, el tono, y el arte, acaban chocando, ocasionalmente, aquí y allá, con lo cual, el TVO, a cada minuto que pasa, a cada página que pasa, me va perdiendo poco a poco, cuando, hacia el final, una vez pasados, ya ciertos elementos, de alguna manera, el TVO, muestra, no todas sus cartas, pero sí buena parte de ellas, y tiene ya a los padres, bueno, relativamente organizados, como si fueran, casi detectives juveniles, de una novela de misterio, es cuando, ya me termina, de desencajar, por decirlo de alguna manera, porque tiene, algunos momentos de comedia, no necesariamente, fuera de lugar, pero sí, un poquito extraños, y esa sensación, más de aventura, de investigar un misterio, que el terror, al que estaba apuntando maneras, en las escenas previas, con lo cual, directamente, todavía ha dado, tonalmente más tumbos, hacia el final, ya, perdiéndome del todo, por decirlo de alguna manera. Sí, no sé, no sé, no sé decir exactamente, qué es lo que no me funciona del TVO, pero no me funciona el TVO, no, no, toda la lectura, me provoca, una incomodidad, bastante grande, donde no acabo de ver, el estilo artístico, el tono general, me, me provoca, incluso a ratos, un cierto rechazo, es decir, a ver, entiendo que nuestro protagonista, nuestro padre, está también construido así, pues, porque es un poco desastrín, el pobre hombre, y tal, y, pues, vale, pero, me acaba cargando un poco, resultando hasta un pelín antipático, y, no sé si no es cargar demasiado las tintas. No sé, es raro, para mí el problema es de ritmos y tonal, que al final, el TVO aprovechando la extensión de páginas, juega varias bazas, y las mueve de una manera, de una escena a otra, de manera bastante brusca, y es cuando me pierde, no hubiera tenido problemas con algo más gradual, con asentarse un poquito más en esa rutina, presentar a los personajes en un secundario, es un entorno más cotidiano, ir viendo cómo las cosas se complican, y se enraecen poco a poco. Hay algunas escenas, fugacemente, de las cuales, de las cuales se podría haber sacado petróleo, pero que, básicamente, las descartan, porque al TVO no le interesan, que es la, esa situación marital de él, de la madre, dónde está, o qué le ha pasado, cuando está en casa de otro, de otra de las madres, y llega el marido, que suele trabajar fuera, ese primer encontronazo, de encontrarte un extraño en tu casa, y cómo se reacciona, hay bazas, que se podían jugar aquí y allá, de crear esos momentos incómodos, y extraños en el día a día, que luego puedes ir prolongándolos, y escalándolos, hacia las escenas de terror, pero no, el TVO funciona de un 0 a 100, tienes momento cotidiano, momento cotidiano, momento terrífico, momento cotidiano, momento terrífico, momento cotidiano, escena de aventura, chiste, y es como, no entiendo, no, me pierde, vamos a hacer la prueba definitiva, yo, a mí, no se me ocurre una respuesta, así, automática, y sencilla, ¿de qué va este TVO? Del miedo, queda ser, padre, pero, sí, seguro, no por, no por esos motivos, es raro, es raro, porque creí que iba a fusionar más los conceptos, como, ya sé que a ti no te hizo especial gracia la película, pero como en The Babadook, por ejemplo, ajá, creí que iba a tirar más por esos derreteros, que los distintos temas iban a estar más unificados, pero, no está tan claro, y cuando, de hecho, lo único claro que hay es el cliffhanger del final, por decirlo de alguna manera, que es de las cosas menos sorprendentes, y más cristalinas del TVO, que es como, uh, cuidado, cosas misteriosas, al final dices tú, joder, TVO, es lo único que tengo claro, que sé por dónde vas, quiero decir, en fin, no sé, no, no, no me ha funcionado para nada, estaba totalmente desorientado, en lo que quería hacer el TVO todo el rato, y que es que, me estaba gustando al principio, sobre todo, lo que estaba haciendo, el TVO gira, en una dirección que no le funciona, y no le funciona sobre todo porque el giro es brusco, y la estancia en ese lugar, eh, con colores de Gurú FX, es un TVO de Marvel, claro, Taskmaster. Sí, el TVO del cual no esperaba nada, y, vale, se queda en una aventura ligera, y en muchas ocasiones sin trascendente, pero al menos, es una aventura divertida, y bien contada, a ver, el TVO está, supongo miniserie, no sé si tiene un número fijo de... Sí, cinco, uno de cinco. Cinco. Esta miniserie tiene alguno de Taskmaster, como protagonista, evidentemente, al cual, pues, lo acaban de enmarronar, haciendo ver que se ha cargado a María Gil, que es lo que sucede, básicamente, en la primera página del TVO. Le echan la culpa de eso, y, aparentemente, su única escapatoria es, pues, averiguar lo que ha pasado, mientras, pues claro, al haberse cargado a María Gil, la gente quiere su culo en bandeja. Sí, sí, correcto, sí, esa es una sinopsis tan buena como cualquier otra. Después, claro, lo de siempre, una cosa es de cuál es la sinopsis del TVO, otra cosa es, ¿cómo lo vas a contar? ¿Qué tono vas a elegir? ¿Va a ser un agresivo y oscuro camino por los bajos fondos del universo Marvel? No, va a ser una coñita continua. Va a ser, básicamente, y dada la introducción de, de un coprotagonista más adelante en el TVO, una buddy movie, en la cual, pues, Taskmaster y su nuevo compañero de armas, investigan el asesinato de María Gil, uno porque, pues, quiere saber quién se la cargó, y el otro porque quiere que no le llenen de plomo el culo. Con lo cual, todo el tono en general es de aventura, misterio y comedia. Y dado el dueto protagonista, que tampoco hace falta spoilear quién es el otro personaje, y dado que el Taskmaster es un personaje bastante visualmente llamativo, con el cual puedes hacer muchas bromas, que bordea ese límite entre lo que es un asesino, la hostia capaz, y un tío que va vestido de manera bastante grotesca, es terreno abonado para explotar los chistes si eres habilidoso, y el TVO sorprende a ese respecto. Sí, la verdad es que es sorprendentemente acertado en sus bromas y divertido. A ver, es verdad que tampoco tiene ningún golpe de genio, y eso es un poquito una pena. Es decir, está bastante bien todo el rato, es divertido, las situaciones son a veces patéticas, a veces divertidas, a veces... Pero, también es un poquito como, tenemos aquí a Taskmaster haciendo el payaso. La sensación que tenía yo mientras leía el TVO es como, pues aquí está Taskmaster haciendo el payaso, que hace bastante bien el payaso. Bueno, de hecho, Taskmaster hace bastante bien prácticamente todo, esa es su gracia. Pero, no sé, me ha dejado un poquito como, pues vale, pero no tengo ningún interés especial en leerme un TVO de Deadpool. Ajá. A ver, tampoco está esa ruptura de la cuarta pared que uno encontraría en un TVO de Deadpool y demás, y el humor no es tan permanente y tan abusivo todo el rato, aunque sí que es un TVO de comedia especialmente gracioso. La base para que el TVO me funcione es básicamente, por un lado, el buen ritmo que tiene, porque sabe muy bien cuando tiene que meter acción, cuando tiene que meter un chiste, cuando tiene que meter un giro, y por otro lado el acting. El acting, sobre todo en el caso de Taskmaster y su máscara, es una maravilla. Y para mi gusto sí que tiene un gran momento, realmente, cuando Taskmaster averigua quién le ha estado persiguiendo, me parece que esa viñeta, bueno, ese giro de página y esa primera viñeta es brillante. Quiero decir, me encanta, es mi viñeta favorita del TVO de largo. A mí me ha hecho mucha gracia. Curiosamente, no me lo esperaba, pero me ha hecho mucha gracia. Sí que es cierto que al final, cuando te explica, por decirlo de alguna manera, los objetivos que tienen que tener, las distintas vallas que van a tener que saltar para poder resolver el misterio, por decirlo de alguna manera, el TVO pierde un poco de interés, porque entra en explicaciones un poquito farragosas y te marca de alguna manera un mapa que seguir, que van a seguir los protagonistas o que deberían ser los protagonistas para resolver el asunto, con lo cual pierde un poquito de esa magia de lo imprevisto. Pero es un TVO que me ha sorprendido mucho. Sí, no, no, ya digo, es un TVO que está bien, que es entretenido y es divertido y pues realmente no tiene nada malo. Y a ver, quiero decir, y para ser un, entre comillas, un TVO o un proyecto de perfil más bien bajo, coño, está sorprendentemente bien montado y bien contado y bien dibujado y se sostiene, como dices, tiene ritmo y está bien estructurado. Digo, pues, pues, está, está bien. Lo único que, pues no sé, a ver, no sabía muy bien qué esperar. Bueno, miento, creía que me iba a encontrar algún TVO chustoso de tie-in más o menos encubierto con la película de la viuda negra. Ajá. Cuando vi ahí Taskmaster dije, tate, y hasta aquí Marvel diciendo, bueno, viuda negra no lo vamos a estrenar hasta Dios sabe cuándo, pero que vayan rutando por aquí los personajes secundarios. Bueno, no digo yo que este TVO no, en parte, no tuviera, no saliera adelante, no le diría luz verde, en parte por eso. Vete tú a saber. Pero después lees el TVO y dices, anda, coño, pues parece que es como nos vamos a reír un poco con Taskmaster y tal, y pues, está, está bien, está correcto. No, a ver, yo siempre he sido de risa bastante cara, quiero decir, y un TVO para que me haga reír, pues igual puedo acordarme de uno o dos, pero está bien. A ver, para mi gusto el ritmo es impecable, quiero decir, me ha pillado muy fuera de juego y como decía, al final se desinfla un poquito con las explicaciones y demás, pero las primeras, la primera docena de páginas, incluso más, las primeras 15 páginas son, 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 vamos, una, una pequeña joya, o sea, me he reído, me he reído muchísimo, creo que hasta las 17, 18 no pierde el TVO, luego ya, pues, siempre deja ese sabor un poquito amargo al final, decir, bla, bla, explicación, esto, lo otro, vamos a tener que hacer esto, aquello, que pierde un poquito de folle, pero el resto del TVO, el resto del TVO, me lo he pasado como un enano y si me llegan a preguntar esta semana, enseñándome los números uno que iba a leerme, cuáles de ellos, o sea, cuál de ellos iba a ser el que más me gustase, ni de coña hubiera apostado por algo así y la verdad es que es un TVO graciosísimo. Sí, sí, lo es, lo es, pero vaya, repito, para mí los TVOs graciosos, pues, quiero decir, uno cada dos o tres años, pues suelo encontrar. Difícil, hasta que vuelvan a sacar un número de fix, me parece que lo tienes complicado. Lo tengo complicado, sí, hay que ponerse más las pilas, pero vaya, aún así, yo también, incluso yo, soy capaz de verle las buenas hechuras a este Taskmaster, es como, no, no, o sea, bien, quiero decir, si no fuese tan si eso, pues este TVO me hubiese hecho mucha gracia. Sí, pero eres hueso duro de rober, para eso. Es lo que hay, soy un si eso. Pues nada, yo me he reído mucho, ya te digo. Pues Taskmaster, número uno de cinco, Jed McKay, Alessandro Vitti, gurú EFX, para Marvel, hacía tiempo, que no teníamos a una compañía o empresa, en vez de, ya sabes, un colorista o una colorista, aquí. Sí, en su momento la fundaron entre un par de personas, pero hoy en día no sé si realmente son varias personas o si al final se le ha quedado alguien como seudónimo. Ahora mismo no sabría decirte. En fin, ahí está, en cualquier caso, vale, acabamos con los números uno, pero nos quedan un par de números doces, como por ejemplo el número dos de Champions, recordamos, escrito por Yves Lewing, con dibujo de Simone, Edimeo y Bob Quinn y con colores de Federico Blee para Marvel. Sí, pero no, pero casi, vuelve a tener los mismos problemas que el número uno, por decirlo de alguna manera, con lo cual ya no se trata de un accidente, sino de algo sistemático y claro, y sí, sintomático también, es decir, está bien lo que quieres contar, no lo estás haciendo nada mal, yo muy fan de Simone, Edimeo, eso ya lo dejo claro, pero va atropellado, no respira el tebeo por ningún lado. Sí, la verdad es que sí, a ver, yo no tengo un interés especial en este tebeo ni en esta historia y pues tampoco soy especialmente amigo, a diferencia de ti de Simone y Edimeo, es como, pues vale, es decir, no digo yo que estés mal, pero no eres para mí. Una vez más pasa lo que también suele pasar incluso a nivel argumental con este tipo de dilemas irresolubles en los que a veces los tebeos de Marvel se meten ellos solos, que son irresolubles. Y entonces, pues, los personajes van a ir dando bandazos hasta que decidas de qué lado va a caer la moneda y pues dejarás esa situación durante el tiempo que te interese hasta que te aburras y decidas que el otro lado de la moneda en realidad da más juego. No sé. Básicamente, al final esta disputa sobre la ley que impide que los superhéroes menores de edad ejerzan si no tienen un mentor verificado y demás, pues básicamente es una excusa para esta tensión que hay entre los personajes jóvenes y demás, que el TV en ocasiones explota adecuadamente y en otras ocasiones se distrae un poquito. A mí me gusta tener a los campeones aunque sea de manera esporádica y aunque sea algunos sí y otros fuera de página pero bueno, tenerlos presentes y tener sus dramas internos y sus discusiones y sus movidas y seguramente siga porque para mí cualquier dosis de los campeones salvo que sea realmente mala es la única dosis de los campeones que puedo tener porque sus colecciones por separado normalmente no me han estado funcionando desde hace algún tiempo al menos. y hay lo bastante aquí todavía creo aunque el TV se desinfle en su último tramo como para interesarme pero está muy, muy, muy muy al límite y porque como decía me gustan los personajes y sus interacciones y sus discusiones pero poco más hay aquí a lo que aclararme realmente. A ver, las comparaciones son odiosas pero 11 de cada 10 veces me quedo con cualquier conversación que lea en Runaways antes que con estos es como puede que los personajes estén bien puede que sus interacciones no estén mal pero realmente es a lo que te agarras cuando el TV tampoco está haciendo nada es como está está quemando etapas está pasando las fases por las que tiene que pasar un TV super heroico discusión divergencias pelea vuelta a intentar normalizar vuelta a discutir es como la lavadora que va dando vueltas y va dando vueltas y va dando vueltas al final igual ese es el problema más grave realmente que no consigue centrarse en algo no consigue hacer una apuesta clara de decir mira pues vamos a abordar este interesante tema político y de autonomía personal y tal y de vigilantismo y todo lo que quieras incorporar a tope con ello o vamos a utilizar como pretexto para que tener un montón de drama interno en los campeones que tienen distintos pareceres o vamos a generar esta persecución de estado policial para tener un montón de escenas acción molonas cualquiera de esas ideas incluso un par de ellas al mismo tiempo podrían salvarse con un TVO competente y algunas de ellas de hecho harían un uso brutal del estilo más agresivo que tiene Simone Dimeo en la primera parte del TVO que es de la que se encarga cuando intenta hacerlo todo a la vez el TVO queda apresurado y distraído y ninguna de las partes de alguna manera tiene bastante recorrido como para poder disfrutarse plenamente si a ver no es mi tipo de TVO y pues sin más quiero decir tampoco soy yo la persona más indicada para decir aquí no es que Champions es lo Champions lo otro mira pues ni me interesaba de entrada así especialmente el número uno ni después de haber leído un par de números me parece que aquí hay algo interesante para mí esto es como todo hay gente pues que le gustan los personajes adolescentes interactuando y metiendo la pata más que un tonto un lápiz y pues como a mí por ejemplo por ejemplo pues sí oye pues adelante no es miedo pero ya te digo aún así le falta apuntos le falta más claridad de ideas o una apuesta más clara al menos por alguna de sus ideas vale pues Champions número 2 de Yves L. Ewing Simone Dimeo y Bob Quinn y Federico Blee para Marvel y vamos a acabar también con un TVO de Marvel aunque en este caso pues de otro universo ah uno de Star Wars pues no uno de Warhammer 40.000 Marneus Calgar número 2 de 5 recordamos descrito por Kieron Gillen con dibujo de Jason Burroughs con Jabba Tartaglia al color para Marvel para Marvel siguen las increíbles aventuras del bueno de Marneus y sus guanteletes de machaca de rejes ¿qué te ha parecido el segundo número? yo esto me lo tomo como un ya sabes un interludio violento y más bien tontorrón entre las lecturas que me tocan las semanas como un número de Marneus Calgar pues seguro que machaca algo dice alguna frase sentenciosa y por el camino pues me contará algo de su pasado y pues eso es lo que obtengo en este número al final al final te salvas un poquito en tu caso que no tienes interés por el universo y tal básicamente por el buen hacer del equipo entonces sí sí no me gusta me gusta me gusta esta idea de un TVO donde pues la gente muere y es matada y destruida y obliterada porque sí porque 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 es lo que toca porque si estás aquí estás para matar o morir y entonces pues todo el que aparece aquí sabes que o es carne de cañón o va a liquidar a alguien porque pues es lo que hay es Warhammer 40.000 y el mundo es una mierda la verdad es que yo me lo estoy pasando en grande tampoco es ninguna sorpresa quiero decir mucho se tenía que torcer con este equipo en este universo para que el TVO no me hiciera gracia pero yo me lo estoy pasando en grande porque Kieron está siendo todavía más atrevido y más juguetón de lo que me esperaba y Jason pues clava el arte y clava la violencia con lo cual pues adelante con todo lo estoy disfrutando muchísimo es decir este es más este número 2 es un poquito más complicado que el primero por alguna manera tiene más explicaciones y más más vericuetos y más peculiaridades lo cual lo hace un TVO menos directo pero pero me lo pasan grande hay un par de cosas además que me gustan primero la página de explicaciones que este número también tiene su página de explicaciones que pues si te la quieres leer te la lees si no te la quieres leer no te la lees si te la lees pues puedes hacerlo incluso por encima o solamente las letras más gordas porque tampoco importa más y te haces una idea general de lo que hay que básicamente pues es es lo de siempre como pues esto es un universo en guerra continua quieres enterarte más de cómo de cuántos siglos llevan o cuántos milenios llevan en guerra pues léete el título de cada uno quieres además saber un poco más de detalle dentro de cada uno pues sigue leyendo pero si no página de explicaciones una cita graciosa al pie de página que me parece buenísima y divertidísima es posible que sea hasta sacada directamente de los libros de lo que sea y a otra cosa no creo suena demasiado a ver igual sí igual sí porque a ver warhammer sobre todo antaño siempre tiene ese tipo de humor pero sí tiene sus momentos de humor negro incluso en las explicaciones más académicas que es bastante tronchante porque no es un universo que debas tomártelo al 100% en serio no está construido para eso es parte de un error tomártelo al 100% en serio tiene que ser internamente consistente evidentemente pero también tiene que ser consciente de lo que es con lo cual pues todas las desfachateces que puedas añadir normalmente si sabes lo que estás haciendo y quiero un guile saber lo que estás haciendo funcionan como un reloj no y hay otra cosa que me gusta mucho como está montado claro a sabiendas ya después de haberte leído el número y es como te va relatando cosas del pasado del personaje a veces con bastante profusión de tal y pues los días y los entrenamientos y la gente que conoció y no sé qué y no sé cuántos para colarte al final el girito ok vale no fantástico me encanta es como creía que estaba leyendo una cosa y en realidad estaba leyendo otra no la verdad es que me gusta me gusta es divertido quiero decir reconozco que ver esos muñecos gigantes en página esa especie de mostrencos en armaduras inverosímiles caminar por los sitios y disparar y hacer explotar cosas y personas o seres o lo que sea es un deleite es una pequeña maravilla es un TVO es un TVO imposible y al mismo tiempo estos cabrón se hacen que parezca fácil me lo estoy pasando en grande bien oye pues van a ser cinco números yo creo que me voy a quedar ya hasta el final Warhammer 40.000 Marneus Calgar número 2 de 5 Kieron Gillen Jason Burrows y Javatar Taglia para Marvel y ahora sí que hacemos nuestro pequeño paroncito y estamos enseguida con los irresistibles no sólo de novedades vivimos los doctores también leemos otras colecciones y aquí están porque nos encantan los irresistibles de la semana ¡Suscríbete al canal! 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 pues abrimos la veda de los irresistibles y lo hacemos con el número 15 de Marauders que está enmierdado en el evento mutante pues sí, abrimos los irresistibles con el más resistible de todos ellos, el TVO que sinceramente no debería haber leído las cosas como son, porque no es el TVO, no es la colección que me estaba leyendo, ni el TVO en el que estoy interesado, afortunadamente es el último de Marauders que se va a ver involucrado en este asunto aunque imagino que el 16 tendrá algún tipo de efecto consecuencias de esto, porque sería lo lógico pero no es ni de lejos el último número de este festival, porque todavía quedan unos cuantos, en cuanto al número en sí, que es que no que no es la colección que quiero leer joder, es así de sencillo Bueno, sí, a ver a estas alturas vamos a tener que rendirnos a la evidencia de que pues nos la están colando nos la han jugado, sí nos la están colando porque cada número de este evento de colecciones que estamos siguiendo cuando decimos lo mismo de no deberemos estar leyendo esto pero como idiotas lo leemos entonces probablemente ha llegado el momento de tomar las decisiones y decir mira, o me voy a tragar toda la mierda de aquí y voy a dejar de hacerme la víctima porque pues es que sé que es lo que hay o pues voy a dejar de leerlos todos y que les den yo no os puedo adelantar que es lo que voy a hacer pero estoy empezando a inclinarme favorablemente a que os den No sé, a ver nos pilla un poquito ya talluditos y cuando picamos un poquito es porque queremos también las cosas como son porque existe esa curiosidad pero es que el resultado está siendo bastante pésimo y la buena fe que podamos tener en el equipo y en Hickman pues pues va desapareciendo con lo cual pues es posible es bastante posible que hasta terminar el evento no nos acerquemos a ninguna más de las colecciones y después pues ya veremos No creo que seamos tan sabios Igual el final Bien The Marauders 15 al número 4 The Seven Secrets que pues sigue yo he de reconocerlo es un TVO que leo súper a gusto pero tiene algunos vicios de forma en cómo cuenta las cosas y cómo le gusta enfocar que reconozo que me toca la moral El asunto este de que todo es creíamos que íbamos a ganar pero en realidad era el principio de nuestra derrota todo parecía que iba no sé qué pero no sé qué no sé cuántos podríamos haber sobrevivido aquel día pero cometimos un error terrible pero siempre queda para el futuro para el siguiente número para ya verás ya verás ya verás digo oye mira estoy leyendo tu TVO súper a gusto deja de darme la brasa con las cosas que van a pasar en el futuro si es que después te dignas a hacer estas a hacer realidad todas estas promesas que me estás haciendo ahora Es extraño porque es un TVO ligero que funciona muy muy bien y es muy divertido pero desde el principio ha venido lastrado por esa narración con lo cual yo es algo que he aprendido a sobrevivir con ello no ignorarlo porque no lo ignoras pero asumir que es parte del todo una parte que no me gusta pero bueno es parte del paquete por decirlo de alguna manera Sí, sí correcto es parte del paquete preferiría que no estuviera y me va a seguir tocando la moral igualmente como afortunadamente normalmente siempre está cuantas palabras en mente seguidas afortunadamente normalmente pues sí suele caer hacia el final del TVO a modo de pues no sé cliffhanger ni siquiera es cliffhanger porque nadie se cree que lo vayas a resolver el número que viene pues bueno intento ignorarlo pero bah quiero decir se pasa a veces un poquito se pasa de frenar a veces un poquito con ah esto lo otro lo de la moto tal y cosas terribles en el siguiente número y hablarán del gobierno también le gusta añadir esa especie de de peso de solemnidad de interés de épica todo el asunto ese ya verás que ominoso el siguiente número ya verás y todo aquello en realidad significaba otras cosas y no nos vimos venir que no sé qué y dices tú o tal vez podrías prescindir de esta narración que no me aporta nada quiero decir porque normalmente es el tipo de cosa que utilizas como muleta para sostener partes del TVO que no sean lo bastante interesantes haciendo una promesa de partes más interesantes en el futuro el problema de esto está en que distrae de partes interesantes que usen el TVO ya es legítimamente bueno no necesitas prometerme que va a mejorar es raro es raro es una decisión rara y que no comparto pero no es lo bastante grave como para empeorarlo notoriamente no no pero sí para provocarme ese pequeño momento de por qué estás haciendo esto cada vez que me leo un número de la colección es lo que hay de un número 4 a un número 5 Strange Academy pues sí seguimos con las aventuras y los misterios de esta cuadrilla de alumnos que son un puñetero desastre en general de la escuela de magia y la verdad es que me lo estoy pasando en grande sí la verdad es que sí la verdad es que es un te veo divertidísimo súper no sé súper agradable de leer con un montón de personajes vivarachos alocados extremos adorables no sé está está muy bien está muy bien has disfrutado de la breve escena del Doctor Extraño siendo ese capullo sí claro que sí este es el Doctor Extraño que a mí me gusta es como pues soy un poco un capullo lo sé igual no porque soy muy bueno también no sé no es esto está bien es gracioso es ese tipo de es la dualidad que realmente le ha dado toda la vida un poquito de gracia dependiendo del tono del TVO te puedes permitir forzarlo un poco más o un poco menos y Strange Academy está en ese en esa fina línea que te permite exagerarlo todo un poco sin convertirlo en una parodia es como porque bueno al final es un TVO juvenil de aventuras de cometer errores de probar cosas de ser un poquito descuidado con lo cual los personajes pueden quitarse un poquito de encima la parte más seria y más estricta que tienen y es divertido sí el TVO sigue apañándoselas con cierta naturalidad para tener un poquito de aventura que los personajes que el amplio reparto de personajes salga y haga cosas al mismo tiempo siempre le dedica un par de páginas a alguno de ellos en concreto para aclarar alguna cosa más de su trasfondo de su historia de cómo es de cómo reacciona a las cosas de dónde viene se las está apañando muy bien para hacer todos los deberes y marcar todas las casillas por decirlo de alguna manera y al mismo tiempo por ofrecer un TVO dinámico y divertidísimo sí y sigue siendo sorprendente la capacidad que tiene para hacer que sea un TVO de equipo de grupo de personajes es decir como dices no está exento de dedicar un par de páginas por número a algún personaje pero a ver con un par de páginas tampoco es que me los vayas aquí ahora a super caracterizar el TVO es interesante y es agradable y funciona porque porque los personajes como unidad funcionan porque aunque no te quedes con el nombre de todos los personajes te quedas con el papel de todos los personajes dentro de la dinámica del grupo es que el que es un pesado el que es un altivo el que no dice ni palabra el que es tímido lo que sea igual no recuerdas exactamente cuáles eran sus poderes o de dónde venía o qué narices pero sabes cuál es su función dentro del grupo y eso lo hace muy llevadero también sí porque además el trabajo de diseño visual de los personajes es excelente estamos hablando de un reparto de 11 alumnos que no es ninguna broma quiero decir es más del doble recomendado básicamente o es el doble recomendado de cualquier equipo que sea un poquito civilizado 5 o 6 personas aquí tienes 11 y es una barbaridad más el profesorado más antagonistas más secundarios que estén de paso en el número es una locura pero el tebeo se las apaña muy muy bien para que sea divertido claro y tengas un no ya un pedacito de tebeo sino un buen trozo de tebeo que llevarte a la boca número a número sí la verdad es que sí está siendo una sorpresa agradable más que seguramente estamos empezando a entrar casi casi en el último tercio de la que va a ser la segunda temporada de The Green Lantern número 9 sí pero yo que sé ya a estas alturas quiero decir si la primera temporada fue una locura si el interludio que hubo en medio fue una chifladura y esta segunda temporada está siendo vamos bananas totalmente no sé muy bien qué es lo que va a hacer no sé muy bien qué es lo que trama sí que es cierto que tiene cierta se las arregla para mantener cierta extraña continuidad ciertas ansias de que las cosas lleven de manera lógica curiosamente además teniendo en cuenta la extravagante de la colección de una cosa a otra a lo largo de los números las consecuencias de sus actos persiguen a Hal Jordan pese a todo curiosamente y los tumbos que va dando no son tan azarosos como podría parecer el tebeo está muy bien planeado pero claro a estas alturas cada vez se atreve con más y más y más extravagancias cada número tanto en la trama como en el planteamiento visual sobre todo en el planteamiento visual con lo cual quiero decir es una barbaridad si estamos en el último tercio o no pues sí por números por puros ejemplares tenemos que estarlo pero claro como no sé muy bien a dónde van con todo esto pues que se guarda un montón de sorpresas es complicado decirlo el arco podría terminar en el siguiente número y que luego hasta el 12 fuera otra cosa o prolongar esta situación no tengo ni idea bueno pues las peculiaridades que tiene The Green Lantern es lo que hay bien pues como esta semana tenemos poquitos irresistibles vamos a ir ya con el último We only find them when they're dead número 3 ya a ver te ha rascado el arte de Simone me ha rascado hasta el punto de que hasta aquí he llegado yo no quiero no quiero seguir rascándome la garganta y los ojos y la cabeza con este TVO no 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 es para mí quiero decir creía que nos íbamos a llevar mejor pero no yo cuando me lo he leído y he visto las decisiones una vez más hiper agresivas que tiene al principio de la historia y al final de la historia con cómo cómo plantea las cosas cómo las visualiza y cómo las muestra en página he pensado hay madre hay madre que van a sacar a Orkidi del TVO es que no puedo es que no puedo con ello en serio no puedo con ello es como me estáis me estáis jodiendo cada página o sea me estáis me estáis jodiendo la vida o sea por qué tenéis que empeñaros en contar esto así además es que ya no es una cuestión ya de de en plan va pues no es un estilo que me gusta y tal es que incluso las decisiones narrativas de composición de páginas me no consigo estar cómodo leyendo este TVO me incomoda me cuesta trabajo leerlo y descifrarlo e interpretarlo porque no 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 comulgo con esta composición de página y con estos colores jodidamente chillones es como ya me imaginaba no es no es una sorpresa ya me imaginaba que con lo exagerado que es aún más este este número iban a ir por ahí los tiros a mí me fascina a mí me encanta es una de mis colecciones favoritas del año sin duda alguna la estoy disfrutando como un marrano el uso de la luz y del color que tiene en general la colección y este número en concreto es una barbaridad además de pues estar contando una serie de momentos y historias interesantes quiero decir no es no es simplemente del ítem narrativo y visual para mí además me parece que es un buen tebeo en general pero me parece que sobre todo ese estilo tan agresivo que a ti te saca del tebeo es a mí lo que me tiene totalmente seducido me molesta un poco en la medida en la que bueno la trama me interesa más o menos tampoco voy a decir que esté en un sin vivir por ver cómo continúa pero sí que hombre algo de curiosidad me despierta pero como me despierta más curiosidad toda la cosa esta de los dioses muertos que en la historia personal de los personajes y ya me imagino que aquí al final pues lo que tiene peso es lo que tiene peso pues tampoco me importa mucho dejarlo estar ya veremos no lo sé ya te contaré a medida que avance está claro que si a ti te cuentan la sinopsis del tebeo con los dioses muertos y la tripulación y demás y que lo guioniza a Lewin lo lógico sería eso que tú estuvieras sobre este tebeo a tope quiero decir pero claro en ese aspecto ya sé que la historia te puede llamar la atención pero lamentablemente lo que es todo lo visual te saca a mí me encanta yo estoy vamos contentísimo mi única pega es que no te esté realmente es que no te esté funcionando pero bueno es el único disgusto que me llevo por decirlo cuando lo he leído ha sido como joder me ha encantado este número una pena que es posible que sea el último número de Miquel y pues sí eso es lo que hay quiero decir cada uno tiene que saber qué es lo suyo es que no a ver a ver es posible que haya por ahí omnívoros que les guste todo todo el rato también considero que eso es un poco como que no te guste nada nunca es como si te gusta todo siempre pues chico pero bueno oye quiero decir pues a cada uno nos gusta lo que nos gusta y a veces y a veces puedes hacer un pequeño esfuerzo o acomodarte un poquito más para pero en este caso no tengo intención no siento esa necesidad de decir voy a seguir dándole una oportunidad no no creo que voy a poder dejarlo con una tranquilidad de espíritu muy grande y de hecho cada vez que vea que en la lista de los irresistibles hay un número de esta colección voy a decir ese rato un poquito rascante que me ha ahorrado pues sí sobre todo cuando son de alguna manera pequeños fallos inconveniencias o pequeños problemas con un TVO que podamos tener pues si el resto está ahí y te interesa puedes ignorarlo o menospreciarlo y tirar para adelante cuando se trata de algo tan directo como la narrativa visual y algo tan permanente que permea el TVO de principio a fin como es en este caso y es además de manera muy muy agresiva es una apuesta súper agresiva en una dirección muy concreta pues no puedes ignorarlo es el TVO en buena medida eso es el TVO tiene una historia y personajes evidentemente pero el golpe que te llevas página a página es ese y si ese no solo no te está funcionando sino que encima te resulta hostil no es algo que puedas ignorar pues no bien pues con We Only Find Them When They're Dead número 3 llegamos al final de Los Irresistibles y por tanto también al final del programa y como solemos decir habitualmente si todo va bien podréis volver a escucharnos la semana que viene hasta la semana que viene ¡Suscríbete!